Con la ayuda de Dios Pasar en las pruebas Si Dios está a nuestro favor Todo es posible En todo lo que emprendamos Si lo ponemos en las manos de Dios Tienes asegurado el éxito En todo con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Pasar en las pruebas Si Dios está a nuestro favor Todo es posible En todo lo que emprendamos Si lo ponemos en las manos de Dios Tienes asegurado el éxito En todo con la ayuda de Dios Tienes asegurado el éxito Tienes asegurado el éxito